A ver Muy buenas noches amigos Les saluda su amigo Logan Ya estamos en vivo Quiento y TV Hoy día 26 de El 4 del 2013 Estamos 26 de abril Así que vamos a conversar un rato Acá en Twitch TV A ver que se sale, que tema podemos hablar Vamos a esperar a que más gente se nos una Sigo acá en la casa de mi hermano Probando el internet, que tal se ve Se ve bien Yo lo veo bien, el internet es rápido Sino que, como les dije en el video anterior De probando el Pokémon Todo eso El internet La computadora es lenta Pero el internet es rápido Estoy en una laptop ahorita Estoy acá en una laptop Y... No es fácil hacer esto He traído mi... Mi webcam aparte No hay para conectar para el micrófono Así que estoy hablando con el micrófono Que viene incorporado en la... En la laptop A ver que tal sale Quería hablar por Raikal Pero como creo que la mayoría Están haciendo sus tareas Así que vamos a la por acá Más tranquilo Pueden poner sus consultas en... En el chat de Twitch TV Y si no ya los amigos que lo verán Esto lo verán resumido Quería aclararles varios puntos Está un poco... Un poco triste Por la mala... El internet ha estado malo Ya llevo una semana Ya que no he podido subir un video He grabado mi gameplay Los he subido A ver que un ratito Quiero ver como se escucha esto A ver, a ver... Un ratito quiero ver como se escucha esto Vamos a bajar el volumen Ok Y... Y bueno, ¿no? El problema ha sido eso Que el internet está lento Yo quiero subir mis capítulos de GTA Se me rayó el disco Tengo que comprarme otra vez el disco Fin de mes me lo estaré comprando He querido hacer streaming de mi casa Y como el internet está muy lento La velocidad de subida Ha disminuido bastante Antes era... Antes yo tenía Un mega de subida Un mega de bajada Y normal Hacía mis subidas normales Y... Ahora solamente tengo Un mega de subida Y... 0.02 No, este... Un mega de bajada De descarga Y de subida Solamente tengo... Y... Ahí en mi casa 0.003 De subida O sea, no es nada No es nada, nada, nada De velocidad Y... Por eso ha habido todo ese problemón, ¿no? Eh... No he podido subir ni un gameplay He querido hacer streaming Un día me fui a la casa De mi amigoleta Para probar su señal Y su señal está buena Pueden... Pueden comprobar el último streaming Que he hecho De... De un Pokémon Amarillo Ayer creo La calidad era mala No era por la... Por el... El split Ni la configuración Sino era por... Por el internet lento Y... ¿Cómo se llama? No podía hacer... Ni subir un video Porque quise subir un video Y me demoré como 3, 4 horas En que suba No subió Y me daba cólera 5 horas y no subía Se quedaba en 70% 60% Y así se quedó Un día lo dejé un día subiendo Y nunca subió Tuve que hacer streaming De Twitch TV Que lo bueno Que cuando llego de Twitch Se sube rápido Eso es lo bueno Se sube rápido De Twitch Y... Normal O sea ahorita Yo estoy subiendo Yo estoy grabando ahorita Esto en vivo Y en... Lo termino Y en 10 minutos Se sube Eso es lo bueno Que tiene acá Twitch TV Por eso me gusta hacer streaming Acá porque se... No dejo de subir un video diario O sea mi objetivo Es siempre subir videos diarios La señal está un poco mala Y recién el... Fin de mes Voy a renovar mi señal Y algunos ya están avisados Ya que... Que de repente Voy a dejar de subir algo O publicar algo No es que... Me he muerto o nada Sino que... Estoy cambiando de servicio Ahorita estoy acá En el caso de mi hermano Mi hermano ha salido Y me ha dicho que Bueno Por mientras puedes probar No sé Su señal de él Tiene 4 megas La señal es buena Es buena señal Es rápido Y... Normal Yo... Yo estoy escuchando música Por eso estoy acá con los... Con los headsets Estoy escuchando música Porque si lo escucho Con el parlantito De acá de... De la laptop Se va a escuchar Con el micrófono No quiero que salga Copyrayo Nada de mi música Así que estoy tranquilo Eh... Quería chatear en el radical Pero creo que casi nadie está Todos han salido Pero pueden poner sus dudas Ahí en el chat De Twitch TV No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a compartir esto Y solamente quería aclararles eso ¿No? Este... ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no he podido subir Los gameplays? Y ha sido porque El internet ha estado muy malo Ese ha sido el único problema Que he tenido Y veo que Lo que más influye Tú puedes tener 100, 200, 300 megas De bajada Pero si no tienes un Un buen porcentaje De subida De nada sirve En otro internet Tienes que tener buena calidad De subida Buena velocidad De subida Con que tengas 500 de subida Está perfecto No sé Voy a esperar A ver si hay alguien más Está ahí Voy a compartirlo ahorita En... Esto en Twitter Iré a jugar algo Pero no... No se puede Porque... Como saben La laptop es muy lenta Se laguea Cuando quiero jugar Hasta cuando quiero jugar De Super Nintendo Se laguea O sea Cuando yo juego Normal Pero cuando quiero grabarlo Con el Xplit Se pone Lague El juego Y no es por... Ni si... La laptop Tiene... Esta laptop Ya que la he visto Tiene 512 megas De video O sea Muy poquito No se puede hacer nada Así como pueden ver Acá No sé si pueden ver A ver Déjenme Vamos a ver esto Ahí está la laptop Ahí está el stream Ahí está Ahí está Ahí está la laptop Se vio No estoy Ahí en mi casa Ya que si estuviera Ahorita en mi casa Con esta velocidad Uh ¿Qué no haría? Estaría jugando acá al rato Haría streaming De Resident 6 Haría streaming De Silent Hill De Metal Gear Así que... No sé ¿Qué podemos hacer? Yo quería conversar Con ustedes Si algunos están Ocupados Pero quería aclarar Esa duda ¿No? Quería que todos sepan Que... Que el internet Está muy malo Esto es la semana pasada Estaba Once Estaba Lento No he podido hacer nada Y eso es lo malo ¿No? Ahí vamos a saludar A los amigos de Twitch TV Hola Puedo poner sus... Sus dudas O sus saludos En el chat de Twitch TV Y también saludos A los amigos de YouTube Que lo van a ver Esto resubido En el canal de YouTube Saludos para todos ustedes No sé qué más puedo hacer Porque ahorita no puedo Ni siquiera puedo jugar Ni Super Nintendo Eso es lo malo Vamos a compartir esto Acá Es bien difícil Manejar la laptop Y más con el Windows 8 Primera vez que manejo Windows 8 Ya me acostumbre No tienes práctica ya De computación Se te hace fácil Aprender algo nuevo Saludos al amigo Acostado95 Hola ¿Qué tal? Buenas noches Te saludo a tu amigo Logan Y... ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No sé Que quieras hacerme Podrías subirle un poco El volumen Ah, ya, ya Ok, ok A ver Dime si ahí se escucha mejor A ver A ver Ahí se escucha un poco mejor O no A ver ¿Me avisas? Pones ahí en el... Ahora sí Ah, ya Gracias amigo A ver No sé Alguna consulta Que quieras saber No sé Una pregunta Una duda Una curiosidad Pues estás libre De decirlo Porque pareces el título ¿No? Chateando con Logan No sé Sobre los videojuegos Eh... ¿Qué gameplay Falta hacer? ¿Qué capítulo Falta hacer? Falta creo que es GTA San Andreas Falta Silent Hill 1 Falta terminar Dino Crisis Falta terminar Black Pueden poner En sus comentarios No hay ningún problema No puedo poner música Porque no estoy Ahorita en mi casa Eh... Mi música de Super Nintendo Está toda en mi casa Hace mucho tiempo De traerla toda Traje lo necesario Nomás Para probar Yo quería probar La señal Nomás Y este internet Está bueno Y creo que también Yo me lo voy a poner Es un internet De 4 megas Y... De 4 de bajada Y... De 512 de subida Esta es la señal Me va perfecto Mira Suelta MyLag Eh... Todo está bien Los vitrares Esto está bien No hay ningún problema Puedo jugar algo Y no hay ningún problema Ahorita está dando combate Son las... 7 y media Hora de Perú No sé Alguna duda Alguna consulta Eh... Algún consejo Que quieran No sé Para mejorar Yo tampoco Yo tampoco soy Un gran youtuber Pero al menos Soy un youtuber Chico Que poquito a poquito Está mejorando Gracias a ustedes Todo esto es gracias Al apoyo de ustedes Y a mi me gusta Hacer esto Mmm... No gano dinero Haciendo esto Pero me encanta Me divierto Sería bonito ¿No? Algún día No sé Poder vivir de esto Subir videos Todos los días Hacer streaming Todos los días Sería bacán Ya si llega el internet Rápido Ya la otra semana Mmm... Quizás haga streaming Todos los días Conversando con ustedes Jugando diario Ya vamos a ver Qué tal sería ¿No? Voy a hacer un video De... Cómo instalan La nueva conexión Voy a grabarlo Subirlo Voy a... A... A jugar algo A ver A ver Dice así El amigo costó 95 Me dice En el Resident Evil 4 Cuando truqué la escopeta Es necesario hacerlo Para después comprar la buena O puedo evitarlo ahorrarme Y trucar la buena escopeta Claro O sea En la fase donde sale El de la motosierra No sé si te acordarás Ahí encuentras la primera escopeta ¿Sí o no? Ok Lo que tienes que hacer es Este... Usarla nomás No la truques para nada Úsala 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 Puedes trucarlo Pero en cantidad de balas Eso sí Calcula que tengas una Casi la cantidad de balas Veintitantos Por ahí Pero no la... No la truques al máximo Para que luego puedas comprarla Antidisturbios Que esa te la recomiendo bastante Esa... Puede... Este... Ataca a multitud Y quita el mismo rango de... De ataque a... A multitud En cambio En cambio la escopeta amarilla La normal No... No quita uno por uno Y ahí No te va a ayudar mucho Puedes trucar solamente El... El... Las balas La cantidad de balas Eso es lo que puedes hacer Eso es lo que yo te aconsejo Y es lo que yo siempre he hecho Desde que he jugado por primera vez Hasta ahorita Hasta en el gameplay último Que me han visto Así he hecho Y tengo mi... Ahora el rifle antidisturbios ¿No? Ok ¿Alguna otra duda o consulta? Claro Con mando es más cómodo O sea Hay algunos que Pueden poner Con teclados La verdad es Muy tranca Uno Por el mouse La sensibilidad de apuntar con el mouse En un juego de shooter Como Call of Duty O otros juegos parecidos Como Halo Es muy diferente Que en un juego de... De Playstation ¿No? No es igual La sensibilidad del mouse No te ayuda mucho Es mejor jugarlo con un mando Mil mil veces es con un mando Eso es lo que yo les recomiendo Pueden comprar un joystick Un adaptador de... Entrada UCB Para su mando de Play 2 Como es el que yo tengo Es el que yo uso Juego con mi mando de Play 2 Ok Vamos a ver A ver Vamos a mover esto Vamos a configurar acá Todo está bien El streaming va bien Estoy viendo la calidad del streaming Eh... Lo he jugado con teclado Y era difícil Porque no sabía bien que tocar Aunque lo configuraba Si pues A veces tu Lo malo que En PC No te sale el botón A O botón B Que tu sabes cual es Te salen números Y a veces tu te olvidas Que número es El para apuntar No sabes Que botón es el para Para agacharse O para decirle a Ashley Que se esconda ¿No? O para recargar Siempre confunde Yo también cuando estaba jugando La versión de... De PC De Resident Evil 6 Con mi mando A veces me confundía Cual era el botón Para agacharme Y disparar Me demoré unos minutitos Para adaptarme Y acostumbrarme Como pueden ver En el streaming pasado Me... El tren me atropelló ¿No? Eh... El tren me atropelló Y... No pude hacer nada Era por la configuración Yo les aconsejo eso Mejor en la configuración O jugarlo de una consola Depende de cada uno ¿No? De sus posibilidades Yo por ejemplo No tengo las posibilidades De comprarme eso Y... Por eso yo juego De PC Me gustaría hacer un streaming Que justo iba a hacer Un streaming el sábado Del sábado pasado Y pasó eso El problemón del internet Espero que la otra semana De este sábado Al otro sábado Podamos hacer streaming Eh... Arreglando la señal Y todo eso ¿No? Va a haber días En que no voy a poder subir O publicar nada Por lo que me van a cortar El servicio que tengo Ahorita ya en mi casa Y por eso va a pasar eso Lo que era difícil Era cuando te decían Aprieta R5 Y R6 Pero en donde Miércoles Aprieto Si estoy con teclado Si puedes Ahí es lo tranca No sabes cuál es Ajá Así es como dice acá A ver Un ratito Llaman por teléfono ¿Hola? ¿Hola? Bueno Estaban llamando acá De su teléfono fijo De mi hermano ¿Quién será? De repente era mi hermano Eh... Ya debe estar en camino ¿Ya? Yo estaré llegando A mi casa mañana En la mañanita Porque... Porque... Ya muy tarde Para irme allá Yo vivo Uff Como a dos horas De acá A dos horas en carro Muy lejos está A ver Pero la espera Ser recompensada Con un internet Un poco mejor Se ve Sí Es mejor tener Un internet mejor Cien veces Hay que invertir Como dice a veces Es ductativa ¿No? Tienes que invertir Para dar un buen producto A tus seguidores A tus amigos Suscriptores Y yo también Quiero invertir ¿No? Para mejorar La señal De internet Que se mejoren A mi hermano Me va a ayudar Un... Los primeros meses Y después ya yo Yo pagaré El resto de meses Pero lo que quiero Es tener un internet Bueno Así es rápido ¿No? No velo velo Súper Súper speedy Pero Pero decente Oh Estás feliz Porque terminé Mi primera guía En mi canal ¿Y de qué se trataba Tu guía? ¿De qué juego era? Ajá ¿De qué juego era? Teniendo un giga Como ducta Un gs como ducta ¿Un gs? ¿Qué es un gs? ¿Un gs? ¿Un giga? No sé No entendí Tu... Tu comentario Ah ya Era el Dead Space 3 Y ahora estoy Con el DLC Oh La mayoría Me ha recomendado Ese juego Dicen que es un poco Ah Un giga de internet Ah Duxa Tiene un internet Bien rápido Él sí Creo que es el que tiene El único youtuber Que tiene un super internet Creo De Latinoamérica ¿No? El único youtuber Latinoamericano Que tiene un super internet Y ahora va a tener Uff Más rápido Va a ser su internet Con la Google Fiverr Lo cual me alegra Bastante por él Porque le hace buen contenido Aparte soy su Su fan También Soy su seguidor Y vamos a ver videos En 1080 Ahí con Duxa Por eso él también Me empila Me motiva Para Para yo también No sé Mejorar mi internet Poco a poco Y Quizás más adelante También Mejor Comprar una mejor Capturadora Por mientras Voy a seguir con mi EasyCup Voy a seguir con la EasyCup todavía Porque me gusta Cómo se ve Todavía no No se ve muy mal Aparte para empezar Estoy bien Ya más adelante Ya me compraré Una Una HDPBR Una del gato Poco a poco No sé cómo hace Para subir cuatro videos Al día Apenas me puedo ver Es fácil Subir videos La cosa es tu internet Hacer videos Es facilito Grabarse Y renderizarlo Y subirlo Es rápido Lo malo es subirlo Subirlo Al internet Lo lento Si tu internet De subida Es lento Te vas a demorar Dos, tres horas En subirlo Yo como mi internet Es lento Subo un video diario A veces cuando estoy En casa de otro amigo Que es rápido Aproveche Y subo dos, tres, cuatro Videos diarios O una vez Al mes Subiré cuatro videos En un solo día Un día Subí creo un récord De cinco videos En un día Me acuerdo Es el internet La velocidad de subida Es lo que te ayuda Saludos a todos Los que están Bienvenidos Con suerte Subo dos videos A veces por hora Subo uno al día A veces es por el tiempo Algunos no pueden Porque Tienen que trabajar Otros Tienen que estudiar Otros No sé Tienen que salir Con la novia Otros Entrenan en las mañanas Otros Se preparan Para la universidad Y no tienen tiempo Y quizás Por eso Suben un video O al mes Suben dos videos Y depende Hay muchos factores También depende De tu computadora Yo por ejemplo No puedo hacer Grabarme algo Acá ahorita Y renderizarlo Porque me voy a demorar Porque esta laptop Es como para uso Uso estudiantil No es una laptop Ni para gaming Apart Nunca hagan Un streaming Jugando en una laptop Porque es muy lenta A menos que tengan Una tarjeta de video De dos gigas Y cuatro gigas De ram Estaría bien Pero es mejor una pc Yo ahorita estoy en una laptop No puedo jugar Por eso estoy haciendo acá Un streaming De chateando con ustedes Era lo único que se me ocurrió Y por lo que veo Está bien No hay lag Y se ve así Medio La cámara Es porque la luz Está apagada Es mi webcam La mala No es la señal Así que no hay ningún problema Y creo que es este Acomodarse ¿No? Poner los días Todo Ah ya Pero se ve muy bien Sí Gracias Poco a poco Y eso que Si prendiera la luz Se vería mejor Si no que Su foco se ha quemado Uy Se cayó la cámara Vamos a arreglarlo Ok Vamos a poner esto Acá más Y algún tema En especial Algo más Para Para seguir hablando No sé Que podría ser Eh Otro juego Que quieran verme pasar Quiero volver a A jugar Resident Evil Pero Otro Resident Puede ser el El 1 Puede ser el 5 Puede ser el 2 El 3 Ya depende de ustedes ¿No? Saludos a todos Los que están Bienvenidos Eh Entrando recién ahorita Al streaming Acá en Twitch TV Y Si quieren hacer un streaming Yo les aconsejo Que hagan sus streaming En Twitch TV Y los pueden resubir En su canal de YouTube Es lo más recomendable Porque Así sea una hora Que estés ahí Se sube al toque En YouTube Se resube rápido Y un Hangout De YouTube Es muy lento Se procesa lento Solamente Los que tienen partner Pueden hacer una buena calidad De Hangout Es lo que he estado Investigando Y poco a poco ¿No? Quizás me equivoco Quizás si tienes una mejor Internet Puedes mejorar tu Hangout Pero el Google Hangout De YouTube Es muy lento Consume muchos recursos De tu computadora También O sea que si tienes Una computadora Monsehu Monse Monse No te va a ayudar Mejor es streaming En Twitch TV Y es más versátil Y más rápido No es más fresco Más cómodo A mí me gusta hacer streaming Acá No hay ningún problema Puedo jugar Esa idea es jugar Resident 6 Aunque la calidad No era muy buena Por la velocidad Del internet Pero jugué más de una hora En Resident 6 Sin lag Sin ningún problema Del juego Y todo piola Pueden hacerme otra consulta Yo quería abrir El Raycal Pero no vi Que nadie estaba En línea Y bueno Lo cerré Para que no se lentee La compu La compu es muy lenta Es como para chatear Ver tus videos Ver YouTube Puedes chatear En Sky Normal Pero hacer lo que yo hago En mi otra En mi compu De mi casa No se puede aquí No puedo Cuando estoy en mi casa Juego Estoy descargando algo Estoy viendo algo Estoy escuchando algo Y puedo streamear Normal Y no se laguea En mi computadora No es ni antigua Ni moderna Está intermedia En mi PC ¿Por qué estás Medio triste Y feliz? A ver si me puedes decir Acá dice Hoy estoy Medio triste Pero feliz ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver un ratito Llaman ¿Aló? ¿Aló? Nada A ver Hasta que llaman Y apagan el celular Da risa El teléfono fijo Este es un teléfono fijo No sé cómo será En sus países Este es Movistar Bacana Es inalámbrico Un teléfono fijo Inalámbrico A ver Porque en el verano Encontramos un perro Y lo llamamos Teo Y llevamos como dos meses Con él Ajá Acá me está contando El amigo Que está pasando ¿Y qué más pasó Con Teo? Y hoy vimos Que encontramos Al parecer Con su familia Original Uy Ah Ya me imagino Pucha Con razón Dice que estás triste Y feliz Al mismo tiempo Sí Ya me imagino Ya Ya me imagino Ya Pero Al menos Está con su familia ¿No? Que le dan su Lo cuidan Y todo El perro ya lo siente Pero Yo te entiendo Porque de repente Te has encariñado Con el animalito ¿No? Dijeron que lo estuvieron Buscando el loco Y apenas se enteraron Hoy No duraron Y salieron A ver si era él Ah No dudaron Y salieron A ver si era él Dice Pucha maquia Claro Es un perro Es una mascota De ellos Ellos lo han creado De repente De cachorrito ¿No? Y querían verlo De nuevo Voy a tomar un poquito De refresco ¿Y qué pasó? Se lo llevaron Se lo Se lo dieron Les van a permitir No sé Visitarlo No sé Y lo bueno Es que se notaba Que lo amaban Nos mostraron Fotos Nos mostraron Fotos Videos Estaba toda la familia Ah Su macho Y había un No sé Que de veras Amado al perro Oh Y cuando se enteró Él ya quería verlo Claro De repente Era el que más quería El perrito Y Y habrán llorado De repente ¿No? De la alegría O una lagrimita De repente Les habrá salido Así me acuerdo Me acuerdo que A mí también Me pasó una vez así Y es bien triste ¿No? Porque tú te encariñas Con el animalito Pero te alegres Cuando su familia La verdadera Que lo quiere Se lo lleva Obvio que se lo devolvimos Porque se notaba Que el perro Los extrañaba Claro De repente Cuando de ahí Lo tenían Ustedes Lloraba De tristeza O rasqueteaba La puerta ¿No? Como hacen Algunos animalitos Pucha Menos mal Que al menos Está de nuevo Con su familia Y tranquilo Al menos Díganle Que les dé permiso ¿No? Ya se estaban Rindiendo Oh Su macho Claro Pues tú buscas A tu animalito Y Tú piensas Que se ha perdido Que lo ha atropellado Un carro Y Te alegras Cuando alguien Lo encontró Y lo ha cuidado Lo ha protegido Sé que se siente Perder una mascota Que amaba Pero ellos Tuvieron la suerte De tenerlo Otra vez Al menos Sí Yo No acuerdo Cuando tenía Mi tigre Mi gatito tigre Y Cuando falleció Yo me puse triste Y ahora Que tengo Mi torachán Mi engreído Y Yo lo quiero Como si fuera Mi hijito Ese gato Come como cancha Come como cancha Ya cuando Ya cuando me estaba Viniendo Para acá Estaba llorando Ya pero normal Ya cuando llegue Mañana Ahí lo voy a abrazar Con toda mi fuerza Y fue bien Cuidadito Y alimentado Y con todo eso Te juro Me pone muy feliz Te hace sentir Muy bien Y te caen lágrimas Pero no de tristeza Sino de felicidad Claro Fue de feliz Y ahorita Como estará Mi torachán Porque sabes Ahora que está bien Y su familia Lo podrá amar Así es Tienes Toda Toda la razón Toda la razón Saludos al amigo Disabled Carlos Que tal Carlos Como estás Buenas Noches Que cuentas Que haciendo Que ha habido Ahorita hemos estado hablando Sobre su mascota Del amigo Acosta 95 De su perrito Teo Ha sido una historia Bonita Triste Y al mismo tiempo Pero me ha gustado Podemos extender esto Una media hora más Si quieren Para hablar de varios temas El amigo costado Dice que Está este Dándole y no consejos A sus amigos Dice Él es el Más conocido Como el pederasta Tengan cuidado con él No lo agreguen Saludos Carlos No sabes que todo esto es en broma Y Y bueno no sé De que quisieran más hablar Ahorita hemos estado bien bonito Con la historia Del perrito De De Lucas Le costó 95 Y no sé Alguna Otra anécdota O algo Quisieran hablar Sobre la Play 4 Sobre No sé ¿Por qué mi internet Está malo? El de mi casa ¿Cuándo voy a renovar El internet? No sé ¿Alguna duda? Vámonos En YouTube Me llamo Yaquiel Por honor a mi perrita Yaqui Que descansa en paz Y me acordé mucho De eso hoy Ah ya Yaquiel Ah por eso era A ver El micrófono Que estoy Usando No es el Que uso Generalmente Porque ¿Cómo se llama? Mi micrófono Tiene Entradas Así Con los agujeritos Y acá Solamente hay Para Para que se Para conectar El Audífono Pero no Para conectar Micro Y por eso Estoy usando El micrófono De la laptop Acá El perrito Conan Hasta que me Mueve Conan Vamos a ver Si se le puede Ver al Conan Conan Veje Conan Acá está Este grandote A ver Vamos a ver Si se puede ver Quiero ver Si se ve Y por eso Se escucha así bajo ¿Dónde está Conan? Conan Mira Que te vean ahí Ven Conan Ahí está el Conan Se ve un poco oscuro No creo que lo vean Porque Y para Y para colmo El Conan Es todo de color negro A ver Saluda Saluda Este Conan Juguetón Es grande Perrito está grande En mi casa No lo podíamos tener Y por eso Se lo dimos a mi hermano mayor Para que lo cuide Y lo está tratando Como bien Está acá bien alimentado Y todo No hay ningún problema Por eso se escucha abajo Por el micrófono De la De De la laptop A ver ¿Qué opinas de Resident Evil Revelation? Dicen que es el mejor Red de estas últimas generaciones Revelación 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 no es el de El de Nintendo Nintendo 3DS Revelación es el de Nintendo 3DS Ahora van a sacar una versión Para Para la Play 3 ¿No? ¿Estás viendo? Y van a sacar una versión Para la PC 3 Remasterización No sé cómo va a ser Sí Y este mayo 22 o 24 Saldrá para PC Uy 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 Si sale para PC Lo voy a En mi país Al toque lo piratean Y lo voy a Lo voy a comprar Y lo voy a jugar ¿Ya? Para hacer un streaming Jugando Ahí sí lo voy a hacer Ojalá que dé tiempo Para Para que venga el internet Como dice que es en mayo Sobra Ya estará el nuevo internet Y Lo compraré Y haré un streaming No jugando La versión para PC A ver dice Ahora sí más o menos Me puse los audífonos Claro Con los audífonos Creo que lo escucharás Un poco mejor Él también se acuerda De sus perritos Y las vecinas Cómo los trataban mal Todavía De sus perritos Dicen que sí da miedo Que sí es un rey de verdad Y ya quiero jugar Yo tuve la oportunidad De jugarlo en el 3DS De mi amigo De mi amigo De colegio Y El juego Sí da miedo Sí Sí es un Resident Evil Sí respeta las reglas De Resident Evil Y Está piola Yo le recomiendo Que lo jueguen No le he pasado Pero le he jugado un poco Solamente habré jugado 20-30 minutos Porque de ahí Mi amigo Quería jugar No sé qué De Un juego de Zelda De 3DS Tienen que entenderlo Cuando es de alguien Se achoran con sus cosas Mejor comprarse uno mismo Está en algo El internet es bonito Me gusta la velocidad Puedo ver videos En HD En corre normal Y por qué no te descargas El emulador de 3DS No hay emulador de 3DS Hay emulador de 10 De 10 sí hay Pero de 3DS todavía No lo sacan todavía Aparte un emulador Tienes que tener Una supercomputadora Para usar Un emulador de Play 2 Tienes que tener Una supercomputadora Mejor te compras Un Play 2 Por mi suerte Tengo yo Mi Play 2 Para No hay Pero no existe Solamente hay El de Nintendo 10 Ya jugué el Mario Y todo eso Ahorita quería probar Un streaming Pero no se puede Ah no Todavía no hay Para que lo desarrollen Es eso Una Super PC No convendría Es mejor tener La consola misma Tengo que acercar La laptop Porque el micrófono De la laptop No se escucha muy bien Por ahora Todo está bien Y eso que estoy Hablando un poco fuerte Todavía Para que se escuche Está ahí la televisión Veo acá el sitio Me gusta Me gusta como vive Mi hermano Si los emuladores De Play 2 Los juegas Como Dragon Ball Z De Budokai Me lo super aguanta Pero en emuladores De Play 2 No me andan lento Si este Lento 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 No es porque A veces es por la configuración Y otras veces Es por la computadora Y otras veces Es por los dos Claro o sea De que lo va a correr Lo va a correr Pero va a andar lento Tienes que tener Tienes que tener Una i7 4 GB de video 8 GB de RAM Y ahí ya te correrá Perfecto el emulador Eso es lo malo Y otra cosa Otra cosa es jugarlo Y otra cosa es grabarlo Peor todavía A veces es tu configuración Ahí ya había Si dices que te iba bien Y te iba mal Es por tu configuración Muchos programas Estás instalando En tu disco duro De repente Tu disco C Está lleno Tienes que hacer espacio Para que la información Corra mejor Uh Para grabar Es peor todavía Para nosotros Que grabamos Entendemos esta parte A veces La muerte Si Para grabarlo Es peor Me acuerdo que quería Grabar el de Un juego No sé qué Y se lenteaba Pero cuando lo jugaba En mi casa Normal Un juego Que me va 20 frases Cuando lo grabo Me va Si Es que El programa Que va a grabar También consume Tu memoria De video Y tu memoria RAM Y ahí donde Se divide Si son 20 frases Y el otro Chapa Y se divide A 10 O a 5 Disminuye todo Ese es el problema Tengo pensado En mi canal De gameplay Subir un video Por semana De juegos Retros Pero Super desconocidos Claro Tú puedes Subir en tu canal Lo que tú gustes No porque yo también Subo juegos retro No significa que nadie Lo pueda hacer Todos pueden hacer lo mismo Pero a su estilo ¿No? Cada uno a su estilo O sea Yo no soy dueño De los juegos retro No soy dueño De Mario Bro No soy dueño De Street Fighter Tú también puedes Subirlos Puedes jugarlos Quizás juegos desconocidos Acá No hay copia Otra cosa es que tú Lo hables Lo comentes Y lo juegues Igualito A otro youtuber Ahí si es el problema Porque te vas imitando Pero si Jugar el mismo juego No es copiar Porque Todos tienen derecho A jugarlo ¿No? Es que quiero tener Un canal muy variado Modernos Como The Space Y Retro Buenos ¿De dónde eres tú Carlos? ¿Por dónde no venden La Easy Cap? Yo tengo la Easy Cap Me gusta La capturadora es buena Corre En tiempo real No hay retraso De No hay retraso De ningún segundo Corre en tiempo real Yo cuando me grabo Lo juego en tiempo real No hago ninguna configuración Extraordinaria Ni esos tutoriales Yo lo grabo tal cual Lo conecto Y juego Directo El audio se escucha fuerte Todo perfecto Si no que cuando yo comento Y lo edito Para subirlo Le bajo el audio Del juego nomás A ver Toma un poquito más De refresco Si Ya probé Ya probé Varios 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 Y He probado El que me dijeron Del Del Cyberlink Ese de Director 9 11 Lo he probado Y Se ve mejor Pero anda lento Y a veces Hay retraso O no lo puedo poner En pantalla completa Para verme jugar En cambio Yo me quedo Con mi total Media 3.5 Yo me quedo Con el total Media 3.5 Algunos juegos Se ven bien Cuando juego Black Se ve bien Cuando juego Es que Uno tiene que ver A veces Tu puedes tener Un juego Que se ve bien Nítido Y si te corre Lento No te conviene Va a ir Todo lento 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 Lagueado De nada sirve Si se ve bien Ahorita No me voy A obsesionar Yo con la calidad De Super HD No me voy A obsesionar Quiero Mientras el gameplay Se pueda ver Y apreciar Estoy ahí Bien Los únicos Que no se van A ver Nítidos Son los de Play 2 Los demás Se ve bien El de Super Nintendo Cuando me grabo Se ve nítido El de cualquier emulador Nítido El de PlayStation 1 Ustedes que pueden ver Todos se ven nítidos Como si fueran Del mismo Juego directo En cambio El de Play 2 No Porque yo ahí Si uso la capturadora Pero por Mientras Voy a seguir Con AC Cap Más adelante Ya usaré Otro Capturadora Poco a poco Recuerden Que yo Yo de esto No vivo Y poquito A poquito Quiero subir De escalones Porque Barabino Es mi apellido Se escribe así Con B grande Barabino Así se escribe Barabino Con B grande Es mi apellido Al Red 6 Le tuviste que bajar Algunas Para que lo juegues fluido No No le bajé nada Al Red 6 Lo que le bajé Fue al de Al del Expli Le bajé La calidad De 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 streaming Porque mi internet Estaba lento Le bajé la calidad Del streaming Del split No del Del juego Porque yo en mi casa Lo estaba jugando Bien Bien nítido Ay pero Ah para jugar Fluido 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 Sin nada De lag Le bajé La resolución De pantalla A 1024 Por 768 Y La calidad De textura Es eso Lo puse En medio 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 De sombras De textura Y de De sonido No se Le puse A medio Y le puse En 30 cuadros Por segundo Para que me corra mejor Porque en 60 Un poco Como que había Un poquito De lag Y después Normal Me corrió bien Pero si Le he disminuido Un poco Para que me juegue Fluido A ver Vamos a ver Como va esto Yo también Lo pongo En 1024 Porque en 800 Ah no En 800 No lo pongo A ver si Es abuso Ya 1024 Se ve Se ve Como decimos Acá Pasable Pasable Y cuanto Es el internet Máximo De allá No No te sabría Decir En cabinas Yo he visto Que un pata Tiene 10 megas Otro pata Tiene 30 megas En su cabina De locutorio No De cabinas De internet De máquinas Para casa Es que Como les explico No No se obsesionen En la cantidad De bajada O sea Si tu ves videos Te gusta ver videos Puedes obsesionarte Con la calidad De bajada Pero lo importante A nosotros Hacemos videos En youtube Es la subida Y algunos No te dan Buena calidad De subida Depende De los contratos Que hagas O del proveedor Que tengas Yo tenía un proveedor Que me iba a dar Un mega de subida Pero no se que ha hecho Con su internet Se va de viaje Pasea Se gasta su plata Y no ayuda A los clientes Y tonto Ha perdido clientela Casi nadie va A su cabina Ahora Cosa de él No me meto Tener un giga De internet Pucha Sería piola Sería piola Nomás Lo único que digo No es imposible Pero sería Sería piola Por lo menos Acá en Perú No Wow Ya son las 8 y 7 Un rato más Para descansar No quiero Bañar Para Para cenar Para ver una película Y ya mañana Habería más Aquí el internet Es una ¿De dónde Carlos? Aquí Sí Sí Estoy barbón Ya es hora Ya de afeitarme Se me cierra Si toco Como un candado Me puedo hacer Cualquier tipo De afeitada Con mi barba Solo bueno ¿De México? Oh Depende Del plan Que tengas O el proveedor Que te da internet Fibra óptica Creo que es mejor Para casas Para todo tipo ¿No? Siempre vean La calidad de bajada Y la calidad de subida Pregúntenos ¿Cuánto? Si me estás dando 4 de Descarga ¿Cuánto me vas a dar De subida? ¿No? Así tienen que ver Eso es lo que es más importante No se obsesionen mucho Con 10 50 megas De bajada Si tú no tienes Velocidad de subida No vas a poder subir videos Tus videos van a demorar Una hora Dos horas Cinco horas Un día En subir Algunos se preguntan Oye Tú subes videos A veces Que duran bastante O pesados Y los subes rápido O los subes Es por la velocidad De subida La velocidad de subida Te ayuda bastante Si no que ahora Mi velocidad de subida Eh Ya no tengo velocidad De subida En mi casa No se que ha pasado No se que ha pasado Y han malogrado El proveedor No me da la cara Lo he buscado en su casa Y nada Pero me da igual Porque ya Este mes termina El contrato con el Ya no quiero más Ya Aquí de bajada Me va 60 100 kbs Y de subida Alas 0. No No vas a poder Subir videos Con esa velocidad No Yo tengo de De bajada Aquí ahorita En la casa De mi hermano Creo que son 4 megas De descarga Y 500 512 Kbps De De subida Pero si está bien Por eso puedo hacer Un streaming normal Sin interrupción Sin nada Hasta puedo jugar Normal Pero Si lo salado O piña Es Que su laptop No se presta Para Para hacer un streaming Bueno De jugando Algo Mira En 30 megas Y ahora saca tu conclusión Que mis videos Que yo subo Siempre son De 100 A Entre 150 Y 200 megas Siempre pesan Mis videos De De gameplay De 8 minutos O 10 minutos 15 minutos Máximo Así siempre son Mis videos diarios Que subo Que subía Porque ahora No se que ha pasado Pero ya la otra semana Ya nos vamos a estabilizar Poco a poco Para mejorar Pero yo siempre Pero yo siempre quiero estar En contacto con ustedes No quiero perder ahí A ustedes No los quiero dejar de lado Ni nada Poco a poco En subir En subir algo De 30 megas Me tarda como 2-3 horas Claro Tu internet Tu velocidad de subida Es malo Tienes que decirle Que te aumenten La velocidad de subida O cambiarte Otro plan Eso es lo que yo les aconsejo Es el consejo Que les puedo dar Yo que soy Era novato Y sigo todavía siendo novato En esto de youtube Poco a poco Estoy Con el apoyo de ustedes Estamos creciendo Y lo poco que se Les quiero enseñar a ustedes También para que aprendan Y lo hagan Y lo apliquen Y mejoren No se Sus canales O suban más videos ¿No? Porque el objetivo es No, no Yo solamente voy a subir videos Y tu mígame Y yo Yo quiero subir nomás Tu no subas Ese no es el objetivo El objetivo es que todos Puedan subir su contenido Si tu eres bueno No se Tocando guitarra Lo subes Te ven A los que les gusta Te siguen Le dan like ¿No? Ese es el objetivo ¿No? Hacerse conocerse todos No de que no Yo nomás Y tu no No Todos tenemos derecho A estar en esto Y todos tenemos la oportunidad ¿No? Sino que algunos No tenemos la suerte De tener un buen internet O los recursos Y eso nos limita a algunos ¿No? Y ya otros Ya tienen la suerte Y o tienes que trabajar duro Como otros Que trabajaron duro Y ahora poco a poco Ya están viendo el fruto De sus esfuerzos ¿No? Pero lo bueno De los videos Es que pesan De 10, 15, 30, 30 minutos Los de 30 son cosas que Ah Pero los videos No tardan tanto Ay, ay, ay Con razón Ah, es que tu lo subes En taringa Eres taringuero Subes cosas Ah, ya Si te entiendo Yo estoy por Por esto Porque amo jugar Y hace como 5 meses Estoy en YouTube En Gameplay Y 4 años Por guitarra en YouTube Claro Yo, mi canal Está desde el 2006 También Y Yo no sabía Desde YouTube De subir videos Me gustaba ver videos Y darle like O comentar Y para eso me creé Mi cuenta Me acuerdo Y también que quería Verme bailar Breakdance Hasta que ya Pasó eso De la animación 3D De Duxa Y poco a poco A la gente Ya le gusta Lo que hago Y hasta ahorita Lo sigo haciendo Y es lo que más Amo Y me gusta bastante No me aburro Yo puedo hacer esto Todo un día Si estuviera ahorita En mi casa Descansaría Y haría otro streaming Pero no Tengo que hacer Descansar Su lado De mi hermano No puedo jugar ahorita Porque Como ya saben Está un poco Talag esta máquina El internet está bueno Y yo lo único Que quería Era quitarme el clavo Saber que tan buena Era la velocidad Para ponerme El mismo servicio De él Pero en mi En mi casa Y Parece que Pasó la prueba ¿No? Está este Fluido No se baja La señal Ni se sube Está perfecto Y cuánto Y antes de las animaciones De Duxa ¿Cuántos sos tenías? Solamente mis amigos De De Bray Dance Eran solamente Cuatro Cuatro O siete Amigos De mi grupo Eran los que se Suscribieron a mi canal Antes de las animaciones De 3D De Duxa De Capón De Cotto Y de Tum Tum Hasta ahora De veras Que se ve muy bien Y no se traba Dice el amigo Acosto95 Claro Es por el internet A pesar de que la computadora Es lenta Está todo bien Es por el internet Aprendí un poco Viendo el El tutorial del Capón De Cómo configurar De Cómo configurar el split Y ahí Un poquito Que eso Que él ha enseñado Yo también Lo estoy aplicando Y por eso Sale una buena calidad De transmisión Quizás no sea una Super HD Como dicen algunos Pero Pero está fluido Sin problemas Sin interrupción Y sin lag Eso es lo bueno A mí se me quiere trabar Pero es mi señal Ah ya A veces es la señal Por eso a veces Ellos dicen Refresquen con F5 O algo ¿No? O sea Aquí puedo jugar yo Corre bien Pero cuando lo quiero Transmitir con split Se lentea por la máquina El juego Se Corre lento Y no puedo hacer eso No voy a hacer un streaming La guía o el juego ¿No? Van a pensar que es el internet Cuando es el juego O la laptop Es primera vez Que hago un streaming En Windows 8 Y en una laptop No sabía nada Ahorita he practicado Y ya Ya para la próxima Ya estoy preparado Ya hace magia Sé cómo usar ahora Windows 8 Más o menos No al perfecto Pero lo he aprendido Y estoy alegre ¿No? Cada día le aprende algo Uy ahora sí llaman A ver ¿Aló? 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 No sé si llaman Por molestar O por No sé Debe ser la pila Creo que se le ha acabado Dice batería baja Vamos a ver No sé mucho Sobre estas cosas De estos teléfonos Fijos Pero dice que es la pila Ah es batería No sé cómo funciona esto Estos teléfonos fijos ¿Dónde se cargará? No lo sé ¿Dónde estará su cargador? Ni idea Estoy más perdido A ver A ver A mí Este Y mañana va a haber terror Mañana sábado No creo porque Mañana voy a ir a mi casa Y Ah es Windows 8 Windows 8 es piola Pero Muy complicado también No hay botón de inicio acá Como menú de programas Como estás acostumbrado en Windows 7 Ahorita estoy usando el escritorio Que se parece a Windows 7 Gracias a eso puedo hacer el streaming Porque los El menú de Windows 8 es muy 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 complicado Es como una tablet Android Trancasa A ver De terror no creo que haga mañana Porque voy a ir a Voy a estar en mi casa Y supuestamente ya mañana Creo que me Me corto el servicio del internet Del que tengo allá Que está malo Para el lunes Y martes Y ir a A ver cuánto me va a costar El nuevo servicio ¿No? Para tener un internet así como Igualito el de mi hermano Igualito Así de rápido Así que mañana No sé Pero cualquier cosa les aviso ¿No? Por Twitter o por Face Si sale o no sale Les aviso Ah su macho Me morí ese Y bueno No sé Algo más para Para descansar Como les dije Voy a bañarme Para cenar y todo Una última pregunta Una última duda Yo mañana les voy a estar aclarando Si se va a poder o no se va a poder Hacer streamings de terror O quizá le digo a mi amigo Leta ¿No? Para hacer en su casa Para hacer en su casa Streaming de repente Así como el de Navecitas O el de O el de Contra De repente Leta Tiene tiempo y me deja Si no ya no Ah está un Están en la universidad No trabaja Él está en la universidad Está Y por eso aprovechado Como él no sabe mucho De computación Ya me Se compró una lata así nomás Poco a poco ¿No? De ahí ya se va a comprar Una PC mejor Así me dijo Pero él no es de jugar No es de jugar No es de De esas cosas Él más Quiere chatear Y investigar De su universidad nomás Recién en el fail La familia del perro Dijeron Que está recontento Y está oliendo la casa Y a los gatos A los que de veras Y que de veras El perro está súper feliz Y que subirá una foto Oh Esa familia Así que quiere al animalito Me parece muy bien Ah no No es gamer No le gusta jugar Los videojuegos No le gusta lo que Más bien la aburre Él me dijo ¿Qué vas a jugar ahí? Más rápido se fue Ah no es gamer No le gusta No le gusta jugar Los videojuegos No le gusta Ni los animes Ni nada Es mi contraparte Diferente a mí Diferente Todo Entre todos los aspectos Somos diferentes Pero igual somos hermanos No Nos apoyamos Si se notaba Que lo amaban al perro Ya con esto Estoy re feliz Ahora será Se la paso Me andó todo el patio Dice Ya le dejó su recuerdo El animalito Peo Acá también Está el Conan Juguetón Si no que no se ve Por la luz Tampoco Está quemado el foco No puedo ponerlo Quizás no Yo lo estoy animando Pero Él no sabe mucho De computación Él solamente chatea Facebook Investiga en Google Sus cosas Se le hace un poco complicado Aprender esto Vean La configuración del split La cuenta de YouTube Se le hace un bolondrón Ok Entonces Yo me pasaría ya A A retirar A descansar Ah ya Se llamaba Tomás El perro Pon en Facebook Quien quiere Que Puede ser De repente De repente Mi hermano Le 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 funciona ¿No? Yo voy a bañarme Voy a descansar Voy a ver película Quiero disfrutar Acá ahí tiene cable No sé si pueden ver Ahí Quiero aprovechar Porque en mi casa No hay cable Yo no tengo cable Y Quiero ver ahí Si se ve el pantalla Quiero ver cable Voy a bañarme Voy a ver película Y luego vamos a cenar En familia Espero se hayan divertido Hayan gozado Este momento Hayan pasado Un momento agradable Me ha gustado Conversar con ustedes Ya Cualquier cosa Yo les voy a estar avisando Pero están avisados Ya Si Si uno o dos días Dejo de subir algo Es porque Pero ¿Cómo se llama? Ya saben ¿No? Que me he cortado El internet malo Y Todo lo demás Este Hasta que se arregle ¿No? Y me ponga de nuevo servicio Quizá me demore una semana Ah no Mi hermano Si El Si El El Pobre soy yo Es que El El también creo que Se gana también su plata Ahí en sus tesis Y todo eso que hace ¿No? De la universidad Tiene su plata también Y Él a veces me apoya ¿No? A veces cuando quiero pagar De mis estudios Algo me apoya Con los pasajes Él me ayuda bastante Mi hermano mayor Él es mi hermano mayor Así que Gracias por haberme acompañado Pueden descansar Comer algo Ver algo Yo voy a descansar Voy a bañarme Y voy a ver película Ya mañana les aviso Cualquier cosita Somos Nueve hermanos Somos nueve hermanos Y Yo estoy en el puesto De los menores Entre el cuarto Y bueno ¿No? Yo vivo en mi casa Con mi hermano Y mi madre Claro Va a editar el capítulo De Dead Space El amigo Costó 95 Así que Gracias a todos Por su apoyo Y poco a poco El canal va a estar creciendo Y también a los amigos De YouTube Que lo van a ver resubido Saludos para ustedes también Y ya están todos avisados Si en dos, tres días Dejo de publicar O subir algo Es porque me cortó el servicio El internet malo Para ponerme un internet mejor Y darles una mejor calidad De streaming Una mejor Este Calidad de De gameplay Y nos da y poco a poco Mejorar ¿No? Yo también soy novato Y quiero Quiero crecer con ustedes Claro no es normal No hay ningún problema No es spam Todos tenemos derecho A subir gameplay Así que Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema